Muchas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Me acompaña la licenciada Enid Cuellar en relación a un proyecto muy importante de parte también de Infoagro, en donde se buscará agua subterránea para el corredor seco, licenciada. Bueno, muchas gracias mi hermana por la oportunidad que nos da de poder informar sobre la actividad que estamos realizando en conjunto con DICTA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores y la Agencia Internacional de Energía Atómica para la exploración de un mapeo de agua subterránea que vamos a realizar en la zona del corredor seco, especialmente en aquellas zonas que son bien recurrentes con la afectación de la sequía. Esta semana tenemos la visita del experto, que es el doctor Ricardo Murillo, de la Universidad de Heredia, quien la agencia lo ha capacitado a nivel de Centroamérica para realizar este tipo de estudios que se hace a través de isótopos. Andan en una gira en el sur del departamento de Lempira, en los municipios de San Juan Guarita, Guarita, Tomalá, Tambla, La Virtud, Candelaria, Mapulaca y Virginia, que son los municipios que son más afectados en ese departamento. Licenciada, este se hace con el fin de buscar muestras de agua y posteriormente instalar pozos, también se mencionaba. Sí, nosotros en la Secretaría de Agricultura estamos buscando soluciones a corto, mediano y largo plazo. Esta es una solución que estamos realizando a mediano y largo plazo. Estamos tratando de identificar acuíferos, agua subterránea, para poder explorar la posibilidad de ampliar la actividad que estamos haciendo para la instalación de sistemas de riego en esa zona, realizar más cosechas de agua, ya que una de las directrices que tenemos del señor ministro de Agricultura es que aquellas cosechas que se realizan tengan alimentación externa de agua, ya sea por fuentes cercanas o por escorrentilla, ¿verdad? Y también para la perforación de pozos. Sin embargo, esto, pues como usted menciona, es a mediano y largo plazo. ¿No significa que la sequía que se acerca para este verano vaya a ser beneficiada con esto? No, en estos momentos no, pero sí tenemos, vamos a realizar la prueba piloto ya para el mes de abril. Para estos municipios que le mencioné, vamos a tener ya los lugares en los cuales podemos perforar pozos, ¿verdad? Y el siguiente paso que lo vamos a realizar este año es poder hacer alianzas con entidades que le dan asistencia técnica a los productores y también con alcaldes, ¿verdad? Para poder explorar la posibilidad de la perforación de esos pozos. Y la secretaría daría el apoyo con la máquina que nosotros tenemos. Bueno, muchas gracias, licenciada Enid Collar de Infoagro. Con este informe retornamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital.